Señales visuales. Debido a su versatilidad y su facilidad para comprender el mensaje, las señales visuales son utilizadas en todos los ámbitos. Los signos visuales se encuentran presentes en el lenguaje escrito, las artes plásticas, el teatro y el cine, entre otros campos. Están compuestos como el color, la textura y la forma. Tienen un componente denotativo, como en el caso de una señal, y uno connotativo, como en los símbolos. Hemos tenido a bien observar algún tipo de señales en el transcurso de nuestro primer bloque y hoy les traigo tres grupos que son la clasificación de los tipos de señales. Bueno, dentro de los tipos de señales vamos a encontrar señales reglamentarias que nos van a indicar limitaciones o prohibiciones en las vías. Tienen una forma circular con símbolo negro, fondo blanco y borde rojo. Creo que son las más conocidas por ustedes y por todos que donde aparece un circulito rojo con una diagonal o una X, pues no se está prohibiendo algo. El segundo grupo son las señales preventivas que nos van a advertir sobre la existencia de peligro en la vía. Tienen forma de rombo, símbolo negro y fondo amarillo. En este caso son las señales que regularmente encontramos en carretera también. Cuando nos conducimos en algún vehículo vamos a encontrar señales como estas. Por ejemplo, la primera que nos indica la altura máxima que es de 4.10 metros. Entonces tenemos que conocer la altura de nuestro vehículo. Si excede más de 4.10, o sea, quiere decir que no puede pasar por ese sector. También tenemos ahí al centro una señal de tránsito que nos marca curvas muy peligrosas que nos indican bajar la velocidad para poder conducir con una forma precavida. Y la última que nos indica que se aproximan túmulos. El tercer grupo lo conforman las señales informativas. Identifican las vías, guían u orientan o proporcionan datos. Tienen forma rectangular, fondo azul y figura blanca. En este tipo de señales podemos encontrar lo que nos indica que hay comedores, que hay estación de buses, que hay un aeropuerto, que hay un teléfono próximo, que hay algún tipo de servicio que puede ayudarnos en nuestros viajes. Vamos a realizar unas actividades de aprendizaje, las cuales consisten en buscar en el leccionario la palabra denotativo y connotativo. Las vamos a escribir en nuestro cuadernito. Luego vamos a realizar una colección de 5 señales reglamentarias, 5 preventivas y 5 informativas. De una forma bien decorada, bien creativa, lo van a realizar en su cuaderno sin utilizar las señales que ya hemos visto en esta presentación. Identifique sus señales y lo que transmiten. Ahí vuelve a recalcar, no se pueden utilizar las imágenes repetidas de esta presentación. Y pues vamos a subir a Classroom las fotografías de estas actividades. Ahí les dejo el código de acceso para que puedan inscribirse a la plataforma y a nuestra clase. Su fecha de entrega será el 24 de abril de 2020. Queridos estudiantes, resguárdense, sigan al pie de la letra las indicaciones presidenciales. Pronto nos vamos a ver y pronto estaremos de regreso con nuestras clases presenciales. Bendecido día.